Es algo que muy probablemente nos haya pasado a todos Llegas a un lugar lindo para sacarle las fotos a tu auto para publicarlo Y de repente lo estás por poner en venta y decís ¿Qué precio le pongo? ¿Cuánto vale este auto? Eso es lo que quiero contestar en este video Y no te voy a decir tu Chevrolet Corsa, tu Ford Focus 2005 vale esto Sino que voy a mostrar las herramientas que yo uso Y las cosas que uno tiene que pensar al momento de ponerle precio a un auto De esa forma cualquiera que esté viendo este video va a poder salir de acá y decir Ok, estimo que mi auto vale más o menos esto Antes de hablar de precios quería agradecer a Mundo Autopartes En mundautopartes.com podés comprar y recibir en todo el país Una amplia variedad de repuestos de un catálogo en constante actualización También quería agradecer a Sincronicidad Sincronicidad es un broker que resuelve tus dudas en cuanto a la contratación de seguros Y te brinda la atención que requerís en los momentos más necesarios ¿Hay beneficios especiales para autos de 10 años o menos? Alguno me dirá, oh es súper fácil ponerle precio a un auto Simplemente agarrás la revista o la página web que te diga los precios de los vehículos Y pones ese precio o entras al portal de venta favorito Mercadolibre, Coches.net, Autos Chile De donde sea que seas, el portal que uses Y miras el precio de los demás autos publicados Y sacas un promedio de eso Pero eso muy probablemente te lleve un precio En el que o pierdas dinero o directamente el auto no se venda de lo caro que es Porque si un auto no se vende, no es culpa del auto Es culpa del precio Obviamente cuando alguien vende un auto no quiere Ni ponerlo tan barato que se lo saquen de las manos Y uno sienta que perdió dinero Ni tampoco ponerlo tan caro como para no venderlo Así que a propósitos de este video Voy a asumir que sos una persona normal No alguien que quiere tener el auto publicado en venta durante 3 años Tampoco una persona que quiere mal vender su vehículo a las apuradas El problema en las revistas o las tablas de precios Es que rara vez consideran todas las variables que hay en el mercado de autos Y casi casi siempre utilizan simplemente una fórmula de depreciación de los vehículos Que no se cumple para todos los casos El problema mientras tanto con los portales de ventas Es que tienen una tendencia a en todos los casos Poner los autos más caros de lo que realmente valen Lo que ocurre es simplemente esto Imagínense que un mes se publican 10 autos a la venta 5 están a un precio razonable Y otros 5 están más caros de lo que tienen que estar Al siguiente mes se publican otros 10 autos Con la misma distribución Cuando vos entras al portal de ventas Vas a ver los 5 del mes anterior que no se vendieron Más los 10 autos De los cuales solo 5 van a estar en precio Es decir que vas a tener 15 autos publicados Para tomar de referencia Pero 5 quedaron del mes pasado 5 no se van a vender este mes Porque están demasiado caros Y hay solo 5 que están en precio De repente entras hoy a Mercado Libre Y hay 100 autos de una marca modelo publicados Y solo 4 o 5 están en precio razonable Cuando uno va a elegir el precio Lo tiene que pensar siempre desde el punto de vista De alguien que está comprando el auto ¿Qué significa esto? Que las cosas que uno tiene que evaluar Son las cosas que un comprador valoraría Y las cosas que uno no tiene que evaluar Son cosas que un comprador no valoraría Por ejemplo, si tu auto fue regalado por tus abuelos O tus padres Y hay toda una historia sentimental detrás de ese auto Lo más probable es que al comprador no importe nada eso Y lo más probable es que tu auto no valga ni un centavo más Por tener toda esa historia Sí, puede haber un montón de apego personal con ese auto Pero el comprador no lo va a valorar Lo mismo puede ocurrir con ciertas modificaciones Si vos gastaste 100.000 dólares en pintar tu auto de oro brillante rosa Lo más probable es que no haya un comprador que diga Prefiero pagar 100.000 dólares por eso Y eso ocurre con muchas modificaciones Hay algunas que son valiosas Pero la mayoría entra en esa categoría Para ponerle precio a un auto Lo que yo sugiero hacer Que es, entre comillas, el método patentado de Lucas Abriata Es buscar un techo y un piso El techo es el auto más barato que puedas encontrar En algún portal de ventas Que vos digas Ok, no hay forma que un comprador elija mi auto antes que este Por ejemplo, si estás vendiendo un BMW 330 No hay forma que ese auto pasa a valer más que un M3 del mismo año Ningún comprador elegiría tu auto antes que un M3 Si estás vendiendo un Ford Focus de versión intermedia Tu auto no puede ser más caro que un Ford Focus tope gama del mismo año No necesariamente tiene que ser de la misma marca modelo año Podés buscar y de hecho deberías buscar competidores indirectos La mayor parte de la gente no está pensando en un modelo o una marca fija Cuando se trata de autos usados Pero una vez que encontrás ese auto Que es el auto más barato que puedas encontrar a la venta Que cualquier persona preferiría antes que el tuyo Ese es tu techo Es lo más que podés llegar a pedir por tu auto Por ejemplo, ahora que estoy en mi Audi A3 1.4 2011 Jamás podría pedir más dinero por este auto que por un Audi A3 2.0 Turbo del mismo año Si, consume menos Pero todo el mundo prefiere el 2.0 Turbo Encontrar el piso, es decir, el valor mínimo que podrías pedir por tu auto Antes de que te lo saquen de las manos Es más difícil simplemente porque es más abstracto Si, si vendes tu Chevrolet Cruze versión intermedia al mismo precio Que lo venden las versiones más baratas Probablemente se venda rápido Pero es más flexible Puede ser un poquito más alto, un poquito más bajo Es un poco más abstracto calcularlo Pero a grandes rasgos Ese piso es el valor al que te sacaría del auto de las manos Al que cualquier comprador entraría hoy a ver autos Y diría que tu auto está tan tan barato que lo tiene que comprar Una vez que tenés ese techo y ese piso Tenés ese intervalo con el que podés justamente jugar Y decir, ok, lo pongo un poco más caro y espero que se venda O lo pongo un poquito más barato con tal de quizás venderlo apenitas más rápido Después está en cada uno ver cuál es ese techo y ese piso Y de nuevo, ponete en la perspectiva de la persona que quiere comprar tu auto Tampoco lo pienses desde el punto de vista de decir Ok, necesito tanto dinero de mi auto para comprar el siguiente Porque a nadie le importa cuánto dinero necesitas para comprar el siguiente auto O para construir tu casa O para irte de viaje O para gastártelo todo en el casino A nadie le importa Un comprador lo único que quiere es comprar un auto para él a buen precio Y lamentablemente eso es lo que determina el valor de tu auto La única alternativa es no venderlo Yo de hecho ahora estoy en la posición de vendedor Porque voy a vender justamente este auto mío Y son las cosas que uno tiene que pensar cuando uno lo pone en venta Tampoco importa el dinero que hayas gastado en mantenimiento del auto necesariamente Yo gasté en su momento 80 mil pesos en la distribución del Alfa Romeo Y mi auto ahora no vale 80 mil pesos más Finalmente llegamos a la cuestión del kilometraje Que sorprendentemente para la mayor parte de la gente Salvo hablemos de diferencias de kilometraje abismales No hace tanta diferencia en el precio La realidad es que un auto con 110 mil kilómetros No vale tan distinto que uno con 150 mil O uno con 80 mil de uno con 120 mil Sí, hay algo de diferencia Pero muchas veces he visto publicaciones de autos que piden literalmente el doble Por un auto que tiene por ejemplo 40 mil kilómetros Versus uno que tiene 90 mil Y esos autos jamás se venden Porque no estamos hablando de un Ferrari de colección Por lo menos en este momento Estamos hablando de autos normales Que alguien va a comprar para usarlos No para guardarlos en un garage Entonces la persona que compra un auto con 40 mil kilómetros No va a pagar el doble Porque eso implicaría que en cuanto le haga 20 mil más Va a perder la mitad del valor del vehículo Es simplemente ridículo Vayamos a un ejemplo práctico justamente con mi auto Si yo quiero vender mi Audi A3 Tengo que poner justamente un techo y un piso en mi cabeza Para saber cuánto tengo que pedir por ese auto Porque si ahora entro a Mercado Libre Como pueden ver ahora por ejemplo Y busco un Audi A3 2011 como el mío 1.4 Voy a encontrar que hay muy pocas publicaciones que tienen un precio razonable Miren esto Si yo ordeno por menor precio Van a ver que hay un montón publicados entre 9 mil y 10 mil dólares Que no tiene sentido y por más todavía Pero después hay un montón de unidades razonables por 1 millón 280 mil 1 millón 150 mil 1 millón 300 mil Que son entre 7 y 8 mil dólares Que es de hecho para mí intuitivamente lo que vale el auto Entonces no puedo pedir más que 1 millón 450 mil O cualquiera de estos valores Porque si no nadie compraría mi auto ¿Qué sentido tiene? ¿Quién va a comprar mi auto a 10 mil 500 dólares Si hay un montón de autos iguales y mejores por menor precio? Y si busco un piso Bueno, me pongo a buscar los Audi A3 1.6 Que es una mecánica menos potente y menos equipada de 2010 Y me encuentro ahí un montón por 900 mil pesos y un poquito menos Entonces supongo que mi A3 que es mejor que estos A3 1.6 Si lo llevo a publicar a 900 mil pesos Me lo sacan de las manos Por lo tanto estimo más o menos a ojo que mi piso está en 1 millón 100 mil Y mi techo está más o menos en 1 millón 300 mil 320 mil Es decir, que lo que tengo que pedir por el auto está en algún lugar entre 7 mil y 8 mil dólares Y yo creo que eso es un precio razonable O más razonable que 9 mil o 10 mil Espero este video te haya gustado Y si así fue, no te olvides de ponerle me gusta Comentar y suscribirte Para más contenido del canal Hasta luego